Música Amigos televidentes de todo el país, tengan muy buenos días, les saluda José Luis Guarguartiz, Fiscal Adjunto Provincial Penal de Lima, y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su segmento Conociendo Más el Nuevo Código Procesal Penal. El día de hoy, amigos televidentes, les vamos a dar a conocer cómo se viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lambayeque. Vamos a conocer cómo fueron sus inicios, cómo este se ha desarrollado y sobre todo cómo la población viene recepcionando la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Y también queremos darles a conocer que en la ciudad de Lambayeque prácticamente se han aplicado 30 cadenas perpetuas, que son las sanciones más graves que el Código Penal reconoce en nuestro ordenamiento jurídico. El equipo de producción justamente ha viajado a la ciudad de Lambayeque y ha preparado un informe muy especial sobre el nuevo Código Procesal Penal en este distrito. Veámoslo. Muertes, extorsiones, violaciones a menores, un panorama muy peligroso que aún se deja sentir en varias provincias de Lambayeque. ¿Usted puede preguntarse en estos momentos qué están haciendo las autoridades? El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú. De hecho, hay quienes prefieren que su labor no se conozca. Aquí se lo vamos a decir. La labor de los fiscales en Lambayeque sigue siendo intensa, especialmente en la persecución del delito y en la búsqueda de una sanción ejemplar a los responsables de actos criminales, a aquellos que ponen en peligro a la ciudadanía y frenan el desarrollo de esta región. De hecho, hay resultados que en esta edición le empezamos a mostrar. Los fiscales aquí en Lambayeque han logrado que se impongan 7.368 sentencias condenatorias desde 2009 en aplicación del nuevo Código Procesal Penal. De esa cifra, 6 corresponden a cadenas perpetuas logradas en los últimos 6 meses contra procesados por delitos de violación sexual y extorsión. Las autoridades en esta parte del país coinciden en que aún falta mucho por hacer contra el crimen, pero se están dando pasos importantes. Las condenas a los criminales han sido posibles gracias a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, código que algunas personas aún critican, pero que muestra eficacia y rapidez en la conclusión de los casos. Sanciones penales que cada uno de los fiscales a cargo de sus procesos ha buscado, tras hallar las pruebas necesarias con el apoyo técnico de la Policía Nacional, aliado fundamental en esta lucha contra quienes generan violencia. La presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, en una entrevista con el equipo de televisión Los Fiscales que llegó a la ciudad de Chiclayo, muestra más resultados del trabajo en conjunto que realiza el Ministerio Público en esta parte del país. En realidad, nosotros nos sentimos bastante contentos porque desde el 1 de abril del año 2009, los fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque han llegado a resolver 9.464 casos con la aplicación de las salidas alternativas, esto es, con acuerdos reparatorios y principios de oportunidad. Han culminado 1.588 procesos con terminación anticipada y procesos inmediatos, lo cual significa que el Ministerio Público ha logrado imponer su punto de vista porque se ha conseguido una condena, ¿verdad? Y hemos obtenido 7.378 sentencias condenatorias de todos los requerimientos acusatorios que hemos tenido durante todo este año frente a 398 acusaciones que se han formulado pero que no han tenido éxito. Entonces, del total de esta suma nos apreciamos que el éxito de los fiscales en los procesos al obtener sentencias condenatorias es muchísimo mayor, ¿no? Pero también es importante resaltar que este éxito que presentamos a la colectividad es producto de un esfuerzo y de un trabajo mancomunado que se realiza tanto con la Policía Nacional como con la División Médico-Legal, ¿no? Los peritos también son muy importantes en el desarrollo de las investigaciones y también en los propios juicios orales donde tienen que presentarse a exponer ya técnicamente los temas para los que son llamados. Es importante resaltar eso. También podemos exhibir dentro de nuestros éxitos 30 cadenas perpetuas desde el 1 de abril del 2009 hasta la fecha. Mayormente es por los delitos de robo agravado, violación de la libertad sexual en agravio de niños y nosotros creemos que estamos cumpliendo con la sociedad porque nuestro papel de persecutores del delito está verificándose a través de estos logros. En lo que va del año ya hemos tenido seis cadenas perpetuas y 18 condenas de 25 y 35 años que también son condenas altas. Aquí, en Lambayeque, se ha logrado unir esfuerzos con una serie de instituciones como el Gobierno Regional, la Corte Superior de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de la Mujer, conformando de esta manera el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Este comité ha logrado dialogar y entenderse, por ejemplo, con los miembros y dirigentes de Construcción Civil, un sector donde el conflicto entre distintas personas generaba violencia. Hoy, esta situación ha disminuido notablemente. Pero el trabajo del Ministerio Público no solo es la persecución, también se ha orientado a la prevención del delito y ha dado muy buenos resultados. Nosotros, con las Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito, trabajamos los temas de seguridad ciudadana también y es muy importante la participación de nuestros fiscales de familia y nuestros fiscales mixtos que están abocados a llevar adelante los programas que la Fiscalía de la Nación ha establecido como programas líderes de la comunidad, como, por ejemplo, las Fiscalías Escolares, las Fiscalías Escolares Ambientales, que durante el presente año se ha podido juramentar a un total de 1,460 fiscales escolares y ambientales dentro del Distrito Fiscal de Lambayeque. Ellos están recibiendo charlas de capacitación en forma permanente por las Fiscalías de Familia, las Fiscalías Mixtas y se trabajan temas de prevención del maltrato infantil, prevención de la violencia familiar, prevención de la trata de personas. se les capacita a través de nuestro otro órgano integrante del Ministerio Público como es el Instituto de Medicina Legal por sus psicólogos. Entonces, eso nos permite apreciar un trabajo coordinado de todos los integrantes del Ministerio Público que siempre están prestos a colaborar al igual que los profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos. También el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa que es un programa nacional de mucha importancia porque a través de este programa no solamente se atiende a los jóvenes en Lambayeque se han atendido 133 adolescentes que han cometido infracciones penales de los cuales se han incorporado al Programa 56. Como le digo, no solamente nos permite llegar a los jóvenes sino también a su familia porque de nada serviría recuperar a un adolescente que ha cometido una infracción si es que no atendemos también al entorno familiar. Pero a la vez es muy importante porque el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa permite decirle a toda la comunidad que no solamente a través de la persecución penal se puede conseguir una rehabilitación, una reeducación sino a través de mecanismos que posibilitan una oportunidad a ese joven o a ese adolescente que ha cometido una infracción penal. Tenemos fiscales muy comprometidos con todos los programas de la Fiscalía de la Nación y con su trabajo también en las fiscalías penales y civiles de manera tal que por ejemplo en el programa de acciones estratégicas en las zonas de riesgo ya hemos hecho en lo que va del año 270 acciones. Este grupo de fiscales que al inicio del año lo constituimos está conformado por todos los fiscales de familia que son muy entusiastas porque comprenden que el trabajo de prevención es el trabajo más importante junto con las fiscalías de prevención del delito pero también está conformado por fiscales penales que en el momento en que tienen turno tienen que hacer tienen que llevar a cabo las acciones que se han planificado desde el inicio del año que son acciones mensuales y nosotros vamos controlando que se ejecuten controlando que todos cumplan pero realmente sabemos y conocemos del compromiso de cada fiscal para llevar a cabo todas estas acciones en el plan estratégico conocido como Puntos Calientes que es un plan nacional también de la Fiscalía de la Nación. Otro punto muy importante que usted, amigo chiclayano debe conocer es que la Fiscalía Civil a través de acciones legales respaldadas por el Poder Judicial ha logrado que la alcaldía de esta provincia se ocupe finalmente de la conservación y buen estado del famoso y emblemático Paseo de las Musas que antes lucía sucio y abandonado y que hoy ha vuelto a ser un atractivo turístico en esta ciudad. Por algún tiempo si es posible hasta un año se convirtió en un tema bastante triste porque ese paseo que usted ve ahora remodelado bonito y que además es uno de los atractivos turísticos de Chiclayo había sido descuidado totalmente por la administración Edil. Entonces nosotros con nuestra demanda hemos conseguido que al fin luego de muchas luchas pueda remodelarse pueda ponerse operativo para que tanto los chiclayanos la gente de la región Lambayeje la gente del país los turistas nacionales e internacionales puedan tener ese paseo de las Musas a disponibilidad de todos. Este es un ejemplo que nos están dando los fiscales civiles de que el Ministerio Público no solamente puede poner orden utilizando su acción penal que es una de sus facultades sino también a través de otros mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos y de los derechos difusos a través de las fiscalías civiles. En nuestra visita a la ciudad acte chiclayo pudimos ser testigos del arduo trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional de la mano con la fiscalía a cada instante se realizan operativos se han incrementado el número de efectivos se ha reforzado la logística policial de hecho hay buenos policías que vienen haciendo muy bien su trabajo entonces estamos interviniéndolo porque lo hemos visto en una actitud sospechosa por eso que hemos encontrado dos armamentos pero hemos verificado tienen su licencia hemos verificado y tienen la licencia correspondiente entonces estamos entregándole su armamento toda vez que están con la documentación completa En Lambayeque el trabajo conjunto y articulado está dando buenos resultados y en esa línea se mantiene el Ministerio Público para enfrentar a la delincuencia Después de este importante informe amigos televidentes queremos recordarle que no deje de responder a las preguntas que semana a semana el Ministerio Público viene lanzando a través del Facebook y Twitter sobre el nuevo Código Procesal Penal Usted puede participar con sus respuestas y hacerse acreedor de los libros sobre materia jurídica que el Ministerio Público viene otorgando como incentivo a su participación en el ciudadano responde A continuación les vamos a presentar un video donde uno de los ganadores el señor Marlon Gutiérrez Benítez de la Ciudad de Ica nos brinda su opinión respecto a esta iniciativa del Ministerio Público Veámoslo Nos encontramos con Marlon Gutiérrez uno de los ganadores de su segmento Conociendo Más el nuevo Código Procesal Penal ¿Cuál es tu opinión acerca de que el Ministerio Público interactúe con la población a través de estos medios? Saludar en primer momento a la iniciativa que viene divulgando lo que es el Ministerio Público a través del programa de fiscales en el segmento Conociendo Más el nuevo Código Procesal Penal y hacer presente que ya se me ha entregado el libro por haber dejado el comentario y participado en los sorteos que vienen difundiendo a través de la página del Facebook y entre otros medios de comunicación ya se me ha hecho entrega muy cordialmente por la oficina de imagen a través del señor Luis Torres que muy amable me ha entregado lo que es el premio y a la vez saludar la iniciativa una vez más reitero por parte del Ministerio Público quien viene difundiendo con la finalidad de interactuar entre lo que es la población y el Ministerio Público y es por eso que anímense más jóvenes estudiantes jóvenes abogados en seguir participando dejando su comentario para que puedan ser acreedores a un premio y dime entonces es importante que los jóvenes conozcan un poco más sobre la aplicación de este nuevo sistema de justicia si es muy importante el conocimiento del nuevo Código Procesal Penal por parte de la juventud ya que nosotros somos los más entusiastas en el conocimiento pleno de todas aquellas figuras jurídicas nuevas que nos trae el nuevo Código Procesal Penal y la verdad a la vez aportando con ideas innovadoras a través de congresos internacionales donde que se realizan las diversas ponencias y donde que dan algunos aportes y avances subsanando aquellos errores o aquellos vacíos que establece la norma del nuevo Código Procesal Penal Bien amigos solo me queda agradecerles por acompañarnos con su sintonía y pedirles que nos sigan en la siguiente edición de este subsegmento conociendo más el nuevo Código Procesal Penal Buenos días en la siguiente edición de este subsegmento